1-0, izquierda. 1-0, izquierda. 1-0, izquierda. 1-0, iguales, cambio. 2-1, izquierda. 2-1, cambio. Vamos, vamos, Marina. 3-2, izquierda. 1-0, izquierda. Venga, venga. 1-0, izquierda. 1-0, izquierda. 1-0, izquierda. 1-0, izquierda. 4-2, derecha. 4-2, derecha. 5-2, izquierda. 6-8, derecha. 6-8, derecha. 2-0, izquierda. 1-0, izquierda. 2-0, izquierda. 6-8, derecha. Tres, cinco, cambio. Tres, seis, tres, cambio. Tres, cuatro, seis, cambio. Cuatro, seis. Tres, cinco, seis, izquierda. Tres, cinco, seis, izquierda. Tres, cinco, seis, izquierda. Tres, cinco, cinco, cambio. ha sido buena ha sido buena vale, vale por la led 7-5 derecha 6-7 cambio 6-7 6-7 6-7 6-7